Bueno pues estamos en Universal Studios, ah ya están, mira los baños, ya los pillé, ya los pillé Que ya los pillé, mira aquí están Estamos disfrutando caramba, como no trajiste tu otra gafa no sedicitos Si, donde están pues aquí estamos, mira, está sedicitos caramba Se fue, hay que ir a Obringa